Calle Lampkin, Ace Ventura, Haddonfield y caja de herramientas culera. Venimos con el pro team de subscribers, vamos a salir todos, como ven. Calle Lampkin y Freddy debe estar chido, ¿no? Aquí está el güey. ¿Motor? ¿Motor reglamentario de la calle? ¿Dónde está? Debe estar hasta acá, acá está. Si hay aquí, reparo. No hay, quién sabe si hay allá atrás. Vamos a empezar con este. Lo que se pueda. Me vienes para acá, güey. Let's go. Dale a probar el motor. Popom, popom, popom. Go. Sabemos por dónde salir ahora. Uf, ahí viene el cabrón. Viene otra vez. Vamos otra vez. Ahora para arriba. El chiste aquí es que pierda tiempo. ¿Bajó? No, 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 no bajó. Let's go, buddy. Quitamos el tiempo que podamos. Y córrele, que ahí te voy. Uf. Casi. Casi. Y la maldita puerta, ¿cuándo la vas a cerrar? Maldito palé de merdolaga. Reparen, reparen. Yo no soy nadie. Y ahí viene el güey, eh. ¿Eso aburrió de mí? No. Vamos a jugar con él un ratito. Vamos. Otra masa en la cabeza. Uf. Creo que me viene muy demasiado hacia acá. Sip. Run, baby. Run, baby, baby. Run, run. Y ahí viene el güey. No se cancha. Mal se corre despacito este killer. Le hubiera dejado más marcas pintadas. Se forró ante mí. Vale. A ver, no tenía chungo. ¿Quién sabe dónde está él? El sótano viene para acá, eh. No, no viene para acá. Pensé que estaba aquí. Pero no. Ah, por fin despertamos. A un motor nos quedamos. A un motor. Nada más y nada menos que a un motor, papá. Me va a focociar, yo creo. No. No. Es que tardó mucho en entrar. Y yo lo esperé todavía de idiota. Me hubiera bajado. En el momento que él entró a la ventana. Había estado en la otra esquina del cobertizo. Y hubiera bajado. Let's go. Viene. ¡Oh, no! Este chungo lo güey. No sabía que tenía. No había visto. ¿Viene todavía? Sí. No, aquí no hay salida. Todavía viene. ¡Maldito! Me había parado a curarme. Ya, reparen. Yo le tuve lo más que pude. No sabía que tenía. No había visto el maldito ícono. De... Me hubiera guardado. De tiempo prestado. Este chungo y aparte no me funcionó. Ya está siguiendo a otro ahí. Cúrame, cúrame. Bien. ¡Nice! Viene todo el team a curarme. Bien. Vamos al de acá. Véngase. No, este no es de uno. Porque yo dejé un motor. No sé si hayan reparado ese o no. Sí, ya está reparado. Ahí también hay. Aquí suena uno. Aquí está. Ah, pues es este. ¿No me agarras? Bien. Vamos al de acá. Vamos al de acá. ¡PARNIA! Vamos al de arriba. No, vamos por aquí. Ups, cuidado chicas Pero ahí les voy Corre, corre como el viento Ya llevo a full el enrage Ups, que si tablas Uff, casi Casi, casi, broda Porque iba a haber otras tablas Uff, casi Vámonos Abra la puerta, yo ya no puedo hacer más Uff Casi Chingo yemerito, eh Ah, no puede ser posible Abran, abran, abran No, no, no me cures, no me cures Uff Bien Quiero dormirlos Bodyblock, bodyblock Ah, que buena No, tiene un gancho acá Lol Oh, no Si me mató a ti Ni hablar Lo tuvimos encima todo el rato No puede ser más Pero bueno Buena partida Espero que salgan todos Ya agarro Juan Manuel No A ver, que perks tiene Vamos a ver A ver si puede salir Si trae las de las puertas de salida Uff, va a estar difícil, ¿no? Si, trae las dos Bueno, pero nivel uno Oh, Juan Ya cayó Abran la puerta Si no está abierta Mejor Trae la llave Mira otra vez Oh, ya salió buena Ya la tenía abierta bien ¿Qué hacen estos dos? Cárgalo, cárgalo Oh ¿Ya cayó dormido? No, ya mérito Oh, casi Pero no Uff Tiene chungo Si tiene chungo Nivel 3 What? ¿Lo hubieras usado? ¿Qué pasó, LOL? Solo salió uno Pensé que iban a salir tres Y al final Nada más salió uno Ah, la cabalonda No, Juan no llega a la puerta Pero esa puede zafar ¿Quién sabe? Ah, la está campeando Este no está dormido Así que no lo ve Uff, se va, eh Si no viene, se va ¿No sabe que está abierta esta puerta? ¡Lol! ¡Oh, se va a ir! ¡Ah! ¡Apreta la cola! ¡Oh! ¡Lo agarró el final! ¡What! ¡Qué suerte! ¡No puede ser! No, sí lo va a colgar ¡Oh, Dios mío! ¡Aló! ¡Adiós! Mira, y no lo habían colgado, Juan Ni pedo No, bueno, a nadie Es que yo lo tuve toda la partida también Y hablar Buena partida Y allí es para que les haya gustado la partida Si quieren seguir viendo más Déjenme sus likes Y nos vemos en la siguiente Estamos en Campos Podridos Granja de Colby Venimos con Claudette Que ya las trañábamos mucho La billota del cinturón Joder, está enorme Venimos con Javier León y Juan Manuel Un saludo a los dos Y venga, a reparar, brothers En este motor ¿What? ¿Es el Grade? Vi como que una sombra Pero no escuché la canción de Kruger Puede ser el Grade, no sé Vi algo raro Hasta ahorita todo tranquilo Trampero De Trapper Mil disculpas Me jodas De tanto Freddy Y tanta cosa Es bueno ver a otra gente De vez en cuando Resiguen a Juan Manuel También Nosotros hay que acabar esto Rápidamente Rápidamente, brother Que paso, brother Rápidamente, brother Lo escucho Al herido Ahora Ori También Casi, pero en él Con ese no tengo Con ese no tengo Ahorita lo bajamos No hay prisa Va a patear el motor Seguro Oh, lo bajaron de una Ahí mismo Se va de cabeza Por ellos ¿Eso fue No tengo tiempo prestado Así que hay que esperar A que venga A que se vaya Hasta por allá Vejos Lejos Lejos La bol no se aleja Ahí está Te curo Con mediquit Let's go, man Oh yeah, buddy ¿Viene por mí? No Va por Javi A curarse entonces Lol ¿Te tunelió, maestro? Ni modo No sé qué decir Sin un kill Este Pinche kill A ver si viene Para acá No, ya bailaste Colgado ahí ¿Ya? Ni pecs Y los motores Que quedaron Son todos De aquel lado Lol Hay que dejar Ese pendiente Y vamos Por ese De ahí Derechito Entonces no hay Una trampa Random Por aquí Había alguien Yo creo que Porque no le pegó El motor Sí, está aquí Juan Y se fue De derecho Lol ¿Dónde estás? Uf, maestro Vamos a reparar Lo que podamos Aquí está El sótano Ajá Ni pedo No me cuelga de Juan Voy a poner De nuevo La trampa Ahí Ah, que si no Va a campear Que si no Vamos Vamos, vamos Abajo Y te cuero Bueno Cuidado con la trampa No te cuero Luego reparamos Tranquilo Puede ser Que traiga Una escapa No es probable No, le está buscando El útil Y viene para acá El güey Ahí está Mira ¿Qué hacemos? ¿Está poniendo la trampa? No, está ahí Simplemente Trapper No puso nada Oh, ya abrieron una A puerta, a puerta, a puerta Esto se acabó Nobody Salimos todos Nice Ah, no perdimos A Javid No me acuerdo De modo Uf, tal vez la próxima Venga Vamos a ver Qué tantos puntos hicimos Ahorita con los dobles Todavía Se siente nice Ni GG nada Vale Vale Ahí está el killer Y los puntos que hicimos Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos En la siguiente Estamos en Arroyo del Tormento Venimos con el señor Kruger Aquí nos van a dar muchas vueltas En este edificio Bastantes Usé un accesorio Que aumenta la velocidad Mientras estoy Usando el El poder Así que Bueno Es lo que hay Peebi Peebi ¿Cómo? Peebi Panda Vale Por acá el chico Aquí vienen las vueltitas Aquí vienen ¿No? Bueno Aquí hay Gancho Así que nice No está aquí El El sótano Empezamos Dos por allá Y uno por acá Vamos a agarrar El de aquí Y ahorita vamos a matar El motor de allá Nosotros están reparando Así que van a darle Hasta que terminen Lo más seguro Corre nena Ahí están reparando todavía Dale, dale, dale May Ah, no es May Es Fade Ming Ahí está Pero no el motor Vamos para allá No me ni corriendo Ah, ya lo bajaron Bueno, vamos a colgar esto Demasiado rápido ¿Empezaron ahí? LOL No, lo estaban curando Otro ahí corriendo LOL Los atractores Ah, corre, 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 corre No, corriste mal Oh Sí, llegó Vamos a ver de este lado Ahorita levantamos a este Ahí está Vamos a dormir a este Y por acá está la otra Aquí está Está quejándose Me interesa dormir A todos los que pueda Uno tirado Y dos dormidos Falta otro Uff Y a lo mejor Ya están despertando a aquel Aquel sigue dormido Ahí está Esto no lo puedo dormir Otra vez LOL Vamos, bro Te veo claramente ¿Qué haces? ¿Pero qué H? Seguro ya lo están levantando Vamos, vamos para allá A revisar Ahí está Todos dormidos Quiero Oh, ¿qué? ¿No le di a esta? Le quería dar a esta Que ya estaba dormida Todos aquí Ay, qué malo hiciste Por acá Todos dormiditos Bien Bien Otro menos Nice A colgarlo No sé quién es Así que vamos a colgarlo ya Ya, ya, ya Listo, sí, de aquí No sé por qué no se va Y ahora te está reparando de este lado Ya se despertó, por cierto No sé, yo pensé que escuchaba a paso Pero era yo ¿Para dónde corriste, hijo? Vamos a levantar Este no Que levanten Este ya está en la tabla Vamos a salir acá Hay una tabla Por romper ahí Mira, aquí está Estoy corriendo para allá Este no me sigo colgado Bajaron al moribundo Tres de carne Vamos por Meg Megan, buddy Ven Ven Colgamos de una vez De un vez ¿Ya se están despertando? Ahí están fallando de aquel lado ¿Me falta alguien por colgar? Todavía no tengo los cuatro stacks De Barbacoa y Chile Sí, esto ha faltado Vamos por allá ¿Me están curando? Tienen respeto por Freddy Krueger ¿Este sigue dormido? ¿Este sigue herido? No, ninguno Ok, nice No, hola ¿Hasta acá está esto? Acá están los dos ¡Hola! Veo a este de este lado ¿Quieres bajar a mi amigo? Lo dormimos en alta Y se me va dormido Por favor Vamos a colgar a esta hora Te equivoco los dos A ver veo más roto El último no se acerca Los dormiditos que van allá Siguen dormiditos El otro está aquí adentro Mira ¿Son estos los que van dejando las marcas? No, son estos mismos Aquí está el otro Ya bailaron hijos Oh, justo Justito Vamos a quitar esto ya Esta se alejamos por esta de aquí Ahorita vamos por la otra Ahorita no se despierte Todo bien Podemos colgar a este ya Se fue lejos Megan Yo creo que va a ir a curar a Al que falta ¿Quieres algo en el hombro? Te lo quito Déjame Te lo quito Ahí está Ah, se quiere despertar ¡Qué tierna! Pero no Se quito rápido Uy, me alcanzó a estudiar Bien Bien, bien jugado ¿A despierto? No lo sabemos Yo creo que nada Yo creo que en el pastel Buena Buena Las dos aquí juntitas Mira Nice Y con doble experiencia Y aparte echaron dos Dos de 100% Bueno, yo eché una Y otro Subado Le eché otra Así que tú Nice Colgamos a este Y nos vamos a casita Otra partida exitosa Con mayas Con mayas Con el señor Kruger Qué furios ahí Ya no hay motores Que patear Tablas que romper Por ahí vi una tabla Pero ya no No la encuentro No la voy a encontrar ahorita A ver qué tal Este Este buff Nada mal Nada mal Están sacando los puntos Que pueden Mira, no dejan de forcejar Ya, mátense Aquí hay un botiquín Esto ya es sober, brother Por aquí hay una tabla Yo, pero Acá está Meh, meh Está chido No entendí muy bien Lo del accesorio De aumenta la velocidad Yo creo que así vas más lento ¿No? Sí, mira Es un poquito la velocidad Cuando estás usando el poder Debería tener un Un cooldown No sé Que cuando Lo empiezas a agarrar Lo tienes que mantener Ese ejecutando Como el Myers ¿No? Que encandaliza Y va cargando Así que cargues el poder Hasta cierto punto Para que ya empiecen A quedarse dormidos Pero es instantáneo Nada más los tocas Y ya No pasa nada No sé para Para que lo ponen así Pero bueno Matamos a todos Nos fue bien Ahí está el team Contra el que peleamos Los accesorios son estos El alcance Y la velocidad Mientras usamos el poder Espero que les haya gustado La partida Si quieren seguir viendo más Dejenme sus likes Y comentarios Si no están suscritos Suscríbanse ya Y nos vemos En la próxima Un saludo